Nene, ¿cuántos años que tú tienes? 60 Solamente 60 Yo delirio, gozo, vivo el fútbol y todo lo que yo pueda hacer en beneficio de los chicos, en beneficio de los niños, para elegirlos o para transmitirles mis experiencias, mi vida como jugador, encantado y feliz de la vida. Tu sabes de que hoy en día todo entra por los ojos y la televisión creo que es la responsable de que muchísimos de estos chicos se congracien con todas esas habilidades. Claro, muchísimas veces esto no lo van a poder hacer en un partido de fútbol, pero eso te da confianza y mientras tú tengas confianza y tengas actitud buena en el fútbol vas a poder conseguir todo lo que tú te trases en la vida como futbolista. No, 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 no. Blame him.